Konnichiwa, Bokuwa, Eriko Koto, Eriko Mako un Pez, Konoku un Pez, Arigatou gozaimasu Hola a todos, Eriko Mako y gracias por ver este video Y pues simplemente es para invitarlos a que estén conmigo en este directo que voy a llevar a cabo el día martes 7 de febrero Como eso de las 7, 8 de la noche Para hablar pues un poquito, pues ya saben de las cosas idols, de música japonesa, de videojuegos, de animes, etc Pero sobre todo pues les voy a mostrar un especial, un photobook con chicas de KB48 para todos los amantes de las idols Y amantes de las chicas en bikini, amantes de las chicas con opais, con lolis En fin, va a ver para todos los gustos ya que este photobook pues trae ahora si como que todo el catálogo de chicas de la familia 48 Que salieron en el videojuego de Renai Sosenkyo Igualmente pues si se puede pues quizás haga un gameplay ese mismo día para que conozcan el videojuego Y pues este, pues es un photobook muy entretenido porque vienen datos de las chicas Además fotos de Echi, de las chicas, bueno no Echi sino Graviurno, algo kawaii, coqueto Es lo que trae este photobook Y también viene la forma de sus besos por si alguna vez se han preguntado como sería O como son los labios de Soshimen, mejor dicho Si es que algún día reciben un beso de ella con los labios pintados de ese labial que te deja marca en todos lados Pues así se vería el beso de Soshimen En fin, pues más que nada de eso va el directo Así que pues espero que estén presentes Pues finalmente también para terminar con este video pues agradecer a todos ustedes que se han suscrito a mi canal Ya casi voy por los 6.000 suscriptores La verdad, muchas gracias Y pues espero que mi contenido les siga gustando Y próximamente voy a ir mejorando ya el formato de algunos videos Como es el de Enseñando Japonés Y también algunos videos por ahí que tengo preparados con Nintendo Switch Con algunas figuras Nendroid También figuras de Figma que voy a traer En fin, todo eso aquí a mi canal de YouTube Gracias a todos ustedes por su apoyo La verdad, muchas gracias por eso También de que estoy buscando una novia kawaii japonesa Así como Mayu-san o como Kashibabi-san No sé si en Latinoamérica existe una mujer así de kawaii Pero si existe, si eres tú Si tú me estás viendo y que eres un novio friki Otaku, Kimoi, Uso, Uso, perdón, como yo Pues aquí está la oportunidad Pero bueno, estos son los anuncios por ahora Que busco novia Que tengo un directo de Fotobux kawaii el martes Y que ya casi llego a los 6.000 de suscriptores Yo soy Eric McQuick Y pues nos vemos en la próxima Minna-san, Jenny